Bueno, yo soy Arianna Fernández, soy profesora del Máster Carte, Máster Oficial en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información y estoy acompañada por dos alumnos actuales del Máster, Chema Allende y Rosa Adrià. Creo que hoy voy a explicar un poco de qué va el Máster, la parte más institucional, pero creo que es interesante también tener las opiniones de los alumnos que lo están usando ahora mismo. El Máster, como los Máster que se han presentado hoy es un Máster Oficial, eso supone que aunque tiene una orientación básicamente y principalmente profesionalizadora, la realidad es que te da acceso también a aquellos que queráis luego, si por circunstancias de la vida decidís optar por la carrera académica y hacer un doctorado, también te da opción acceder a un doctorado. El nombre del Máster posiblemente lo cambiaremos, de hecho aquí tenemos un tuit de nuestro Community Manager que aprovechando un poco la polémica surgida a raíz del Máster de Cipuentes en Madrid, pues hizo el utilizador hashtag de yo renuncio a mi nombre, porque sí, queremos renunciar al nombre y cambiarlo en breve, pero de momento estamos posicionados como Máster Calci, es un Máster que lleva muchísimo tiempo ya en marcha y entonces bueno, de momento mantenemos el nombre, pero os voy a explicar un poquito más de qué va, porque realmente el nombre no deja entrever exactamente de qué va. Es un Máster dirigido a estudiantes principalmente de comunicación, universidad, periodismo, pero también tenemos alumnos de filologías, de ciencias sociales, de humanidades en general, ¿no? Incluso gente que a lo mejor viene más desde la parte de ciencias, pero que decide hacer luego un Máster en comunicación y especializarse a lo mejor en comunicación científica, etcétera, ¿no? Pero básicamente pues un poco como podéis ver en esta nube de tags, realmente tratamos muchos temas de comunicación digital, ¿no? Pues iría dirigido a formarnos como Community Manager, ¿no? Como expertos, digamos, en estrategias digitales, de social media. No solo a ejecutar, es decir, que tengamos un jefe y saber como Community Manager ejecutarlo, sino también a crear toda esa estrategia de social media y también tener pues esa visión, ¿no? Esa visión más estratégica. Entonces, por eso, pues conceptos como marketing, ¿no? Contenido, pues todo el tema de redes sociales, de SEO, de análisis de redes, que también se está ahora mismo solicitando mucho, ¿no? Los estudiantes de comunicación y que realmente en la carrera todavía es difícil a veces de introducir esos nuevos contenidos que está demandando la industria, la empresa y que cuesta introducir en el grado. En cambio, en el Máster tenemos esa facilidad, ¿no? Un poco de adaptarnos a lo que la industria y lo que la empresa está pidiendo en estos momentos. Entonces, como se comentaba, lleva muchos años, es un Máster consolidado, llevamos ya 16 ediciones, es un Máster que tiene un precio bastante asequible, puede ser un Máster oficial, pues que está sobre 3.500 euros aproximadamente, mucho más barato que otro tipo de Máster que puedan estar ofreciendo a otras universidades españolas que además no son oficiales en muchos casos y no llevan tanto recorrido. Yo creo que el hecho de que lleve tantos años demuestra al final, ¿no? Que seguimos teniendo un público y que es un Máster que al final es boca a oreja, ¿no? Está funcionando y se está transmitiendo el interés de este Máster y la utilidad de este Máster. Bueno, como sabéis es un Máster que es de la Universidad Politécnica de Valencia, concretamente del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación y Historia de Arte y se imparte en la sede de Gandía, en la universidad, en el campus de Gandía, que tiene, bueno, tanto, tiene muy buena comunicación desde Valencia y también desde habitantes, etcétera, de hecho yo soy profesora y vengo desde Valencia cada día aquí, ¿no? A trabajar. Tenemos colaboraciones, además de, evidentemente, el apoyo de la universidad, pues tenemos colaboración también con diversas empresas. Estas empresas se van actualizando según el año, pero bueno, pues con más medios, con temas de turismo también, con temas de métricas, etcétera, o sea, con diferentes aspectos que está cubriendo el Máster. De hecho, depende un poco de vuestro interés, ¿no? De hacia dónde más los que dirigimos. Profesorado. El profesorado, tenemos también un profesorado fijo, propio de la universidad y profesores colaboradores, que también según el año, pues van cambiando. Por ejemplo, tenemos pues a Chis, que no sé si lo conocéis, es la monja tuitera, que se llama. Luego también tenemos a Francisco Javier Paniagua, que es periodista, es profesor también de la Universidad de Málaga, pero trata temas de comunicación corporativa, social media, turismo, etcétera. Luego tenemos también a Jesús Hernández, que también viene en temas de, bueno, hace consultoría digital. Luego tenemos a John Regazzi también, ¿no? Que viene de Estados Unidos. Bárbara Yuste, que también hace consultoría a medios de todo el mundo, ¿no? A empresas de todo el mundo, todo sobre consultoría digital, estrategias digitales. Luego a Miguel del Fresno también de la UNED. Clara Soler, que hace temas de marketing digital también, que es marketing manager, también muy relacionado con el turismo. Dani Robles, que hace temas de identidad digital. Luego tenemos a Gerson Beltrán, también que es, fijaros que es geógrafo, pero hace temas también, pues, de marketing y geografía, ¿no? Dirigido más, pues, a geomarketing, a gamificación, etcétera. Luego tenemos también especialistas en SEO, por ejemplo, usabilidad, analítica web, etcétera. Dani Monleón. Emilia Altur, también sobre temas de cooperación, ¿no? Temas de métricas, etcétera. Luego tenemos Alberto Sancho, que es exalumno y además hace temas de comunicación cultural y también todo el tema digital. Y, bueno, luego también otros profesores participantes en la Politécnica y, como os digo, se va actualizando. De hecho, este año han venido profesores que no han aparecido ahora aquí, ¿no? Pero que respecto a las asignaturas, esto es un contenido que podéis encontrar en la web del máster, así que tampoco me voy a alargar mucho, pero como todos los másteres tenemos unas asignaturas comunes, una optoactividad, ¿no? Y unas obligatorias. Entonces, estas son las asignaturas comunes que, si os fijáis, pues, van muy dirigidas, pues, ¿no? Análisis semántico, gestión de contenidos, arquitectura web, software libre, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, el trabajo de fin de máster, ya que el máster tiene 75 créditos, 15 de ellos son destinados al trabajo de final de máster, que se puede hacer bien un trabajo más académico o un trabajo más profesionalizador. En general, solemos intentar combinar ambos, ¿no? Es decir, hacer un trabajo con el rigor académico, evidentemente, necesario, pero que luego al alumno, al estudiante, le pueda servir para, de cara a ir a trabajar a una empresa y presentar su currículum, pues, tener un trabajo académico aplicable a la empresa. Asignaturas de especialidad, pues, ya sí, más específicas, como la red social como nuevo medio de comunicación o principales herramientas 2.0. Si os fijáis en la temática de las asignaturas, implica que cada año necesiten actualización, ¿no? Son unas asignaturas que cada año hay que estar al día. Es un máster que cambia muchísimo y eso es algo que, bueno, yo quería destacar, pero supongo que también lo destacarán nuestros estudiantes, que es que si nos vamos adaptando año a año y curso a curso a lo que, bueno, a las nuevas tendencias en la comunicación digital, ¿no? Bueno, tenemos computación online, huella digital, dinamización de comunidades, etcétera. Y lo que, bueno, lo que he comentado ahora mismo, ¿no? Que básicamente yo creo que una cosa y un elemento diferenciador del CALSI precisamente es esta capacidad de adaptación a lo que nos piden los alumnos cada año, ¿no? Es decir, incluso una vez ya empezado el máster, vemos las necesidades que vamos detectando en clase y lo vamos adaptando a lo que nos piden, ¿no? Los alumnos dentro, evidentemente, pues, de unas asignaturas que vienen. El método de evaluación, pues, teniendo en cuenta que es un máster eminentemente práctico, pues, el método es eminentemente práctico también. Es decir, no hay exámenes, no hay exámenes, sino que se realizan trabajos prácticos que cada profesor va adaptando, se ponen unas fechas de entrega, a veces se empiezan ya a trabajar en clase, se finalizan fuera del aula. Y, por supuesto, la tecina de fin de máster, que hay un tutor que nos va dirigiendo a lo largo de los meses de trabajo. Es decir, que el máster se puede hacer en un año, aunque se puede entregar también la tecina en el curso siguiente, pero si no, en un año se puede realizar transformación. Y luego otro elemento diferenciador son todas las actividades que se realizan alrededor del máster. Es decir, el máster no se queda en el aula, sino que traspasa el aula a través de múltiples actividades, conferencias, visitas a medios, visitas a empresas, etc. Y un elemento muy potente es el Comunica. Cada luego nos hablará Chema sobre él. Es un congreso que está muy vinculado al máster y en el que se aprovecha para atraer gente internacional, de todo el mundo, de toda España, especializada en temas de comunicación digital. Tenéis aquí también el enlace al congreso y podéis consultar, que también se lleva haciendo muchísimos años y es referente también a nivel nacional. Respecto a los espacios, pues el calendario, como decía, suele ser, las clases suelen ser de lunes a jueves, los viernes no hay clases, pero se va adaptando también un poco, pues evidentemente al traer profesorado externo, pues también un poco a que podamos recibirles. Las clases son por la tarde, siempre en el campus de Gandía. Y como decía, tenéis toda la información en la web del máster, calci.net, que es la web específica del máster, pero también a través de la web institucional de la universidad. Si queréis consultar, por ejemplo, más específicamente quién se da en cada asignatura, podéis consultar la guía docente, quiénes son los profesores, etc. Y los horarios también para que os paráis. Un poco una idea. Respecto a servicios extras también que ofrece el máster, aparte de todas estas actividades, pues también tenemos una bolsa de trabajo, podéis realizar prácticas en empresas. No son obligatorias, pero como siempre se recomienda hacer prácticas, ¿no? Porque al final la empresa, luego cuando vas a solicitar un trabajo, es una línea más de currículum, ¿no? Y se valora y además nunca se sabe si después de las prácticas pueden contar contigo, ¿no? Pero bueno, creo que también el máster es una oportunidad al tener tanto profesor externo, también de hacer contactos, ¿no? Hacer networking. Y bueno, pues simplemente a modo un poco así de resumen, pues viendo de las últimas ediciones del máster dónde están nuestros alumnos, pues por ejemplo tenemos a ex estudiantes, alumni que están trabajando o gestionando las redes de la presidencia de la Generalitat Valenciana. Tenemos también alumnos que han apostado por montar su propia empresa y que gestionan la comunicación digital de mucha pequeña y mediana empresa española. Luego tenemos también la gestora de redes que está trabajando para Panamayac, responsable de comunicación de Metric Carap, que trabaja más de matemétrica. Luego también que gestionan las redes del colegio de bibliotecarios de la Comunidad Valenciana. También el encargado de gestionar las redes de la propia universidad. También el responsable digital de Esteltur. Bueno, ya en general sí que es algo que destacamos, que es que la mayoría de nuestros alumnos o terminando el máster o en un breve periodo de tiempo acaban trabajando de lo que han estudiado, ¿no? De la especialidad del máster. Y nada, recordad de nuevo las fechas de prescripción, que tenemos una primera prescripción que es del 28 de mayo al 15 de junio, o sea que ya estamos ahí, ¿no? Así que animaros a inscribiros y que luego recordaros que si sois aceptados tenéis que realizar la matrícula, ¿no? Que sí que hay dos días, es decir, que es muy importante una vez aceptados ejecutar la matrícula. Y nada, como decía, toda la información la podéis consultar en la web o también a través de este teléfono que consta aquí, que es directamente con la Secretaría de la Universidad. Y bueno, comentar que yo soy profesora del máster, pero que la directora del máster es Marga Cabrera, que hoy no ha podido estar aquí, pero que la podéis encontrar también, igual que a mí, a través de Twitter, nos podéis interpelar y estaremos encantadas de responderos, o bien a través de nuestro correo personal de la universidad contestaremos. Y yo no me quiero enrollar más, doy paso a Chema y a Rosa para que os expliquen un poquito, pues, por qué escogieron el máster y para que nos ha sucedido. Gracias. Hola. Hola. ¿Tengo tú en Valencia? Ah, primer que re. Si parla en Valencia. Ah, pues, bueno, lo hago en castellano. Me llamo Rosa. Adrià, terminé el año pasado el grado de comunicación audiovisual y este año he cursado el máster Calci. Y nada, voy a servir porque la hora que es. Escogí este máster porque a mí me gusta la fotografía y la radio y las redes sociales y no sabía cómo que todo junto pudiera trabajar de eso. Y para tener una marca personal y hacer podcasts, fotos y tal, pues, dije, no, voy a ver el máster qué tal. Y la verdad es que me ha gustado mucho porque lo que yo pedía, que quería hacer, que era marca personal y tal, para que mis trabajos fueran vistos. Me han enseñado mucho porque los profesores, las conferencias y tal, dan mucha marca personal, posicionamiento, SEO y SEM, análisis con herramientas para Twitter, todas las redes sociales. y nada, que me ha servido mucho porque, por ejemplo, yo estoy haciendo prácticas en una empresa de Gandía de, que es un estudio de marketing, comunicación y arquitectura y estoy llevando las redes sociales. Y al principio de las prácticas me pedían que canalizara Twitter y yo, pues, no lo habíamos dado aún en el máster. Y le pedía a la directora del máster que si me podían enseñar tal y me trajeron un profesor para que me enseñara y yo poder hacer las prácticas como me pedían. Y un poco más. Que el ambiente del máster está muy guay porque tiene un muy buen vínculo con los profesores. Un problema que tengas lo pides o me gustaría dar esto porque no se da en el máster, no tenemos esta asignatura, pues, te buscan un profesor y tal. Y voy a enseñar algunas fotos. Estas fotos son de Comunica, somos algunos alumnos del máster. Esto es una conferencia que tuvimos con... Perdón. Sobre... ¿Era marca personal? Sí, es que la que hemos enseñado es de marca. Esta era con... Es que no me acuerdo el nombre. Martina, Martina... Es que ellos son también del Calci. El Comunica... Estoy realizando un spot para el Comunica que ahora lo pondré. Y vino la Community Manager de Operación Triunfo hace unas cuantas semanas para explicarnos la estrategia que tuvieron en las redes para el impacto que han tenido. Vale, voy a poner el vídeo. Vale, el vídeo es un spot para promocionar el máster. No. 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 No... Sí, a ver, sí, sí, yo estoy graduada en comunicación audiovisual, sí, gestión de redes sociales, a ver, tengo Tinder, ah, que ya se lo puedo, ya, es que a ver en la carrera, es que damos tantas cosas que, ya, como que no sabes qué es ser una comunión a nadie, Saray, por favor, hay todo un mundo, hay las redes sociales, hay gente maravillosa, bueno, pues te animo a tanto, pero es un mundo por descubrir, hay muchísimas redes y todas están a tu alcanza, todas, puedes aprender un montón de cosas, gestión de contenidos, ¿Cómo llevar una estrategia? ¿Cómo hacer un plan de comunicación? A la vuelta de la esquina. ¿Quién eres? Marca personal, pero, pero esto no era Facebook, ha vuelto a cambiar, organismo de Facebook, ¿de verdad? ¿Ahora qué hago? Ha borrado todo. José María, uy, José María, tú lo que necesitas son dos cosas, Máster, Calci. ¿Quién eres? Yo soy Calci-Lero, el amigo para el futuro. Si quieres ser un experto en redes sociales y en social media, ya sabes cómo estamos. Máster Calci. Una cosa antes de terminar, para, estáis estudiando comunicación audiovisual, ¿no? Bueno, que lo que, las asignaturas que se dan en el Máster Calci no es lo que se da en, por si pensáis que es el mismo contenido. Exacto, sí, web también se da mucho, web, análisis de web, arquitectura de web, lo digo porque yo en un principio estaba equivocada de que pensaba que se iba a dar lo mismo en el Máster que en la carrera, y así que no. Bueno, gracias por venir. Pues, gracias por venir. Yo, bueno, yo soy el PM del Máster, pero realmente es un poco atrevido, porque entre todos los alumnos hemos colaborado por fotos, vídeos, muchas paradas. Y es una nueva comunicación que la estamos haciendo desde hace prácticamente un año y hemos notado los cambios. Tenemos un público que es bastante más joven, un sector que se acopla más a lo que, bueno, vendría a ser el típico del Máster Calci. Y, bueno, nuestra planificación se basa principalmente en Twitter y es donde tenemos todos los seguidores más importantes, tanto los profesores como hemos nombrado ya y otros influencers que muy amablemente comparten nuestro contenido con sus demás seguidores. Bueno, como ya han dicho mis compañeras, el comunicado, queríamos coger la estrategia del comunicado y llevarla al Máster Calci en forma de más contenido audiovisual, que realmente es el paso que queremos dar. Menos texto y más imágenes, más vídeos y más información visual. Y no ha sido una, no hay una influencia que hayamos tenido de fijarnos en alguna otra cuenta para nosotros crear nuestro propio contenido. Así que ha sido más un poco por, pues un día subimos esto, otro día subimos lo, pues lo por lo otro, aprovechamos igual algunas conferencias, algunas ferias sobre algunos congresos, sobre social media, redes sociales y demás para promocionar nuestro contenido. Y así, pues crear un poco de contenido y así, pues crear un poco de engagement hacia nuestra marca. Y, bueno, y el comunica, yo, sobre todo este año, o sea, de voluntario, yo he sido el que, bueno, una de las tres personas que se ocupaban de la cuenta de Twitter. El equipo es enorme, o sea, hay muchísima gente que por voluntad propia, pues, ayudan, ¿no? Y, bueno, era, básicamente, había un Twitter directo, también había Facebook, Instagram, etc., aparte de todo el equipo técnico, que íbamos plasmando todo lo que los ponentes iban comentando, las partes más importantes, etc. Y, bueno, esta es la octava edición, creo que es la octava, sí. Y cada año viene más gente, y, bueno, pues las provisiones son de que vaya a más, vaya. Y, bueno, y ya, pues, avanzando mucho más, mi experiencia en el Master Calci ha sido buena, creo que la relación calidad-precio está bastante bien. Bueno, creo que lo mejor es, más allá, porque seguramente hayan Masters que igual están bastante más, mejor planificados porque tienen mucho más tiempo y más recursos, ¿no? Pero creo que este Master es único en el sentido de que creas un networking importante. Conoces a mucha gente que, bueno, comienzas aquí y a partir de que hablas con X persona, pues, te lleva a este sitio, acabas haciendo prácticas en una universidad, perdón, en una empresa de la zona, y eso, pues, te lleva a otra cosa. Creo que eso es lo mejor. El buen rollo que hay entre todos los alumnos, entre los profesores y a la gente que vas conociendo y que te abre, pues, unas puertas, pues, que de otra manera no podías saber jamás. Una pregunta por ahí. Sí, bien. Bueno, es verdad, con Azalea concretamente no hay una colaboración estrecha. Ah, sí, sí, bien. No hay una colaboración estrecha, pues, también, ¿no? O para un partido político, o para un teatro, etcétera. O sea, no existe esa colaboración, a lo mejor a priori, pero se adapta un poco a las necesidades del alumno. Y luego, a la hora de hacer prácticas, ahí sí que se puede buscar esa colaboración si no hay ya un convenio marco. En muchos casos ya existe ese convenio entre universidad, digamos, y empresas. Pero si el alumno hace una propuesta, pues, lo gestiona. No sé si he respondido un poco a tu pregunta. Vale, pues, nada, si alguien tiene alguna pregunta sobre el máster, algo que no hayamos dicho, alguna duda. ¿Cuándo es la hora del café? Sobre las seis, ¿eh? Esa hora sagrada, esa media hora sagrada, eso no sé. Pues, si no tenéis más preguntas, yo simplemente, pues, eso, destacar que lo que han, un poco a modo de cierre, ¿no? Lo que han dicho los alumnos y un poco lo que yo ya he dicho, ¿no? Bueno, alumnos compañeros, pues, destacar el buen rollo que hay entre profes y alumnos y el buen ambiente que se crea en clase. Luego eso, las posibilidades de networking, luego la adaptabilidad del máster y, exacto, sí, network mismo por aquí, que conoces a gente importante, exacto, crear. Y, bueno, esa comunicación también entre empresa y universidad, que a veces se pierde, y yo creo que este máster la potencia. También decir que hay bastantes ofertas de empleo. O sea, salen prácticas cada dos por tres y es complicado que salgas del máster sin haber hecho una práctica. Entonces, hay gente que hace dos durante todo el curso. Entonces, creo que eso es importante. Lo que ha dicho el antes son para todos los másteres, remuneradas para todo. X horas. O sea, que sales con unos conocimientos que probablemente no tenías antes y, además, pues, con un empleo que puedes estar fijo. Y es una salida que ahora está muy demandada, la verdad. Si tú buscas empleos y community manager, social media. Sí, tanto, sobre todo el perfil de comunicador audiovisual para crear contenido digital en forma de vídeos, en forma de montajes para comunicación, etc. Y luego, claro, la gente de un community manager, vamos, pero que toda empresa quiere tener una página web y demás. Todo eso, sales del Calci con un conocimiento mínimo y lo puedes aplicar perfectamente. Pues nada, yo dar las gracias a los que habéis venido, a los que nos siguen a través de las redes y, sobre todo, también a Chema y a Rosa por venir. Y a todo el resto también de alumnos del Calci por el apoyo moral aquí entre el público y por el vídeosport que han hecho en un día, ¿no? Así que, gracias a todos. En una tarde. En una tarde. Bueno, el máster, de todas formas, no es de postproducción. Para eso hay un máster específico. El máster es de redes sociales, marketing, social media, etc. Así que, gracias a todos. Gracias.